Hola Madrid, hola Madrid, desde mi Facebook, ¿cómo están? Acabo de llegar, hace un ratito estoy aquí pasando unos momentos súper espectaculares, miren, me estoy quedando en un lugar súper céntrico, me encanta porque aquí puedo caminar a todos lados, estoy muy cerca de mis primos, quería conectarme con la gente que estuviera despierta en hora de allá de Miami, tengo un almuerzo, un evento más tarde, miren qué lindo, me estoy quedando en un lugar, en un grupo de edificios maravillosos que me han dado la bienvenida como toda una reina, estamos literalmente desempacando y pues vamos con toda la maravillosa energía que implica estar en estos maravillosos lugares, haciendo lo que a uno le gusta, amando lo que uno hace, que en mi caso es ser feliz, mira aquí está mi maleta que nunca me deja sola, que no me dejará mentir, voy a desempacar con ustedes, yo no sé si ustedes se acuerdan, ay Dios mío, que no se me caiga mi teléfono nuevo, saben que ya tengo el... Buenos días y buenas tardes allá, voy a aprovechar, ahora que estoy aquí en Madrid, tú sabes, y voy a comprar un cuero de maletas nuevo, porque te lo juro que no puede ser, este pantalón me lo quiero dejar para seguir ahorita, y a esta pinta que me voy a bañar, solamente le voy a agregar algunas cosas, me traje mi faja, esto es mi maletín de mano, este, esta es una de las pelucas que me traje, está haciendo un buenísimo clima, un buenísimo clima, yo creo que me voy a terminar poniendo para ir al evento, algo súper bonito, esto me lo voy a poner, y creo que para no tener que cambiarme tanto, lo voy a dejar aquí listo, porque está perfecto para el evento de hoy, me llevaré como algo, pero con un cinturón, va a quedar súper bonito, pero ahorita me voy a bañar, y me voy a poner, incluso me voy a poner el vestido, con mis botas, porque traje estos tacones, y me traje, por cierto, hay una caminata de Sanyud, muy importante, que es el día sábado, en Miami, entonces se los estoy contando, para que no se les olvide, me traje también estas carteritas, muy prácticas, porque bueno, ustedes me vieron, me traje mis brochas para maquillarme, o sea, ya ustedes saben cómo soy, ya saben cómo soy, voy a prender un poquito la luz, voy a prender un poquito la luz, pero me voy a bañar, este, ya va, estoy conociendo, esto no lo quiero prender, ya va, ok, perfecto, me traje mis brochas, de maquillaje, y me traje dos carteritas, y quería mostrarles aquí todo, de verdad que está súper bonito, me estoy quedando en un lugar, que es un piso, y me encanta, porque de esa manera, me siento como más en casa, o sea, a mí el rollo este de sentirme en hotel, es cool, pero, mira, tengo mi bata, estoy en una compañía que se llama Flat Suite, de verdad es maravillosa, no se van a poder creer lo excelentes anfitriones que son, te trae todo esto, te trae todo, absolutamente todo, tú solamente tienes que venir a disfrutar, voy a, será que guindo la ropa, bueno, porque es que esto, esta pinta se va a quedar ahí, voy a poner el gancho por si acaso, ya puse a cargar un teléfono, este, no voy a hacer mucho, esta es una peluca que tengo aquí, muy bonita, pero yo me voy a poner seguramente esta misma, cómo está Cecilia, cómo estás mi amor, cómo te ha ido, cómo está todo por ahí, este, realmente el lugar, yo lo vi por, en línea, lo vi en línea, y este, me encantó, me encantó, me encantó, y no pude resistirme a tenerlo, entonces, hicimos toda la conexión, y fue perfecto, ¿ok? Entonces, voy a ir a almorzar, pero, me quiero sentar a revisar, este, las maletas, para yo saber en dónde está mi revisadora de cabello, porque tengo que revisarme el cabello, hola Alba, cómo estás, cómo te ha ido mi corazón, esto es una cosa tan importante para mí, me traje mis compotas de, tengo que subir el aire, tengo calor, estoy acostumbrada al aire acondicionado mucho en Miami, y, entonces, tengo que arreglar eso, mira, este bolsito para mí es todo y más, este bolsito para mí es todo y más, estos son todos mis vestidos, ¿ok? Todos mis vestidos, ya ustedes han visto en Miami, entonces, tengo todo ordenado por vías, este, este, este lo tengo que sacar, porque está precioso, y lo quiero brindar en un gancho, ya vengo, espérenme, 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 o porque, o sea, necesito brindar esto urgente en algún lado, ya voy, ya voy, voy a brindar, este sí lo voy a brindar, que seguramente me lo pondré, esta es otra chaqueta que está divina, entonces, las voy a brindar las dos para que se les quite lo doblado, ya voy, ya les voy a leer, lo que pasa es que, de verdad, estoy apuradita, este pantalón me encanta, porque lo puedo utilizar con todo, con absolutamente todo, y puedo tener muchas pintas en uno, me van a ver mucho, unos zapatos que voy a repetir, este, porque, me encantan esos zapatos, yo traje unos solos zapatos de botas, ah, no, yo traje otro, sí, unos amigos me vienen a buscar para almorzar, y de ahí me tengo que ir al evento, entonces, tengo que estar, de hecho, que abrí la maleta para buscar, ahorita, ajá, esto es lo que estoy buscando, esto es lo que estoy buscando, para hacerme los tres, pues, en el cabello, ajá, exacto, exacto, ajá, esto es pelo, esto es outfit, ajá, esto es un pantalón de cuero bellísimo, bellísimo, o sea, por ahí ya yo saco en otra oportunidad todo lo demás, pero ya tengo más o menos, o sea,